y yo me encuentro en anime fighter simulator ok bueno y en este episodio que si no me equivoco es el número 3 si bueno hay un montón de cosas que les tengo que contar ok bueno antes que nada gente ya saben que les gusta esta serie y quieren más episodios como estos no deben dejar más en los comentarios si les gusta darle like al vídeo así me demuestran que esta serie les está gustando y así que nada gente yo sé que gusta este vídeo puede subirse de like comentó en el mundo y no que decir le dejo con el vídeo ok gente no sé por dónde empezar para decirles bueno hice una primero hice una raid en una raíz media pedí podía en el chat que si alguien me voy a acarrear hasta la run 50 completar la raíz media uno me ayudó y bueno me puede conseguir en las cuatro estrellas y bueno 4 estrellas para mí y bueno también completé una raid normal de las más fáciles y ya puedo equipar a cinco personajes ok tenemos un total de 18 billones que lo cual ahora voy a estar tirando un poco para no se tirar ahí en en algún lado de las islas buenas pero bueno antes que nada me voy a errar lógicamente un poco de dinero pero ya que está vamos a pasar de isla también vamos a adelantar un poco más y luego bueno lógicamente fuera de cámaras vamos a estar haciendo lo demás formando consiguiendo las monturas todo eso pero eso es más a futuro ok bueno de acá una un personaje muy me gustaría conseguir el crafteable de acá que creo que es muy bueno creo ok bueno bien fácil de pasar la verdad muy fácil pasamos de isla sin problemas muy poquito y la verdad es que la raid me sorprendió a la raid yo pensé que la raid iba iba a ser mucho más que no me iba a dar tanto y tanto dinero pero me terminó dando pero no sé que quedé muy sorprendido y ya estamos en chimera en el cuarto tercer episodio llegamos a chimera no al virtual castell virtual castell ojo pero vamos bueno y acá creo que esta ya es la última pero miren donde no estamos en empty dimensions miren dónde estamos acá es donde está chiquito si no me equivoco no sé pero bueno 25 ve bueno no pasa nada y acá no no tengo el auto vender bueno menos mal de quien tocaron todos comunes quiero sacar el auto vender para tirar acá voy a tirar acá y ya me cheto en las siguientes islas eso no son súper fácil ok ya son ya estamos con la con tropas de nivel 100 gente de nivel 100 para arriba estamos ya en el tercer episodio o sea que esta serie no creo que dure mucho más de 50 episodios está capaz que a los 40 por ella yo creo que ya se termina igual hay que decir que quedan muchísimas islas todavía quizás que no quizás que son más de 50 pero no sé es lo que yo supongo y bueno vamos a quedarnos tirando acá un rato porque las tiradas de acá son muy importantes me serviría muchísimo legendario pero bueno con esto ya puedo dar de comer de sobra y lo que quiero decir es que me tocó un legendario con ahora no me acuerdo pero con una pasiva muy buena que ahora me fijo cuál es y les digo y la ven ok raros los raros me sirven muchísimo y un épico y no tengo más dinero ok éste tiene ace 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 no sé no sé qué es creo que pega más criticals pero miren dos millones dos millones se pegan bueno no sé vamos a desequipar todo y ya podemos equipar que como equipar las las mejores y ya prácticamente estamos cheta hicimos gente esto de fusión inversa esto es una fusión de fruta esto es nuevo a esto no esto ya estaba y esto la fusión inversa a esto es todo al revés en vez de bajarla su vela o subiendo bajarla pero mire ya estamos en la isla 11 ya estamos en la isla 11 y miren todo esto estamos acá seis islas seis y las subimos y ahora quizás que me quede tirando a ver cuánto está en quimera quiero ver cuánto está en chimera a tirar 10 millones no creo que tiren chimera quizás que tire por por acá capaz que tiene quiero ver si voy a tirar no no sé si en rango q acá está rango q pero ahora en google quiero ver en un ejército de google que el ejército de juego nada más y yo creo que vamos a tirar acá sí 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 ok gente miren vamos a hacer la demostración miren bueno así es fácil y bueno gente antes algo que me olvidé de poner son los códigos los que ellos no los puse entonces bueno ahora vamos a proceder a poner los códigos uno cada uno uno por uno para estar mucho más chetados bueno gente el primer código que es el más nuevo bueno este el anterior episodio el episodio 2 lo grabé antes de la edad de 41 pero este es mi bien salió el actor de con el tribunal este vídeo se está grabando el 19 de agosto se estaría grabando este vídeo no sé cuando lo suba pero lo estoy grabando el 19 ok así con la edad de 41 primer código muy bien un cosa para hacerlo del avatar y bueno ahora pasamos con el segundo código otro de los nuevos códigos es sao paulo w que nos dan bastantes cosas ahora el tercero el tercero el tercero es reset ducson cd y nos da el sol con reset que está muy bueno a ver el cuarto ok el cuarto blast of 2023 y nos da muy buenas cosas buff patch otro más que es muy bueno queda un time super time boost update 40 summer 2023 que es muy bueno para dos pasillos más infinite balance infinite patch que nos da 15 minutos de lucky sorry delay update 37 dunson recovery que da muy buenas cosas data fix el los avatar coins 100k players brasil on top king is back 25k players 25 pasiva nos dan gente sub to f minus mic que nos da dos sin y posión muy buenas vos estudio que nos dan 15 minutos de ser de más y ahora tenemos 43 minutos ya a fs comeback que nos dan donde son toques tokens muy buenas calentro que nos dan un montón de cosas 50 pasivas una locura de avis ok que nos dan muchas más cosas también insane un millón que nos dan muchísimas cosas también world at war que también nos da un montón de cosas sumer event que también nos da un montón de cosas su ley un m que bueno no sé que nos da otra de mark que no nos da una fruta muy buena su números que nos dan 10 minutos de experiencia un mil files que nos dan bastantes cosas y gente esos son todos los códigos miren lo he hecho todos que estamos ahora pero y bueno ya que estamos vamos a girarle una pasiva a ver que tocan como es esperen en tenemos tantas pasivas que bueno la verdad es que ya sé que no hay que desperdiciar las pasivas que son muy importantes pero tenemos 115 vamos a tirar un par de pasivas al evento este del sumer el triple stiller a ver qué le toca no sé vamos a ver qué le toca seleccionar vamos a ver qué toca vamos a ver tirarle una pasiva si no son las de verano a ver bueno strong no pasa nada strong no es strong no es strong de concentrar otra pasiva a ver qué toca le ha de no ok tampoco espero que me toque algo bueno porque no creo que me toque algo bueno pero no sé un tank un tank miría muy bien la verdad pero no sé con algo bueno que safe me conformo genio 2 y no strong ven por ejemplo esto strong no me sirve por eso no me lo voy a quedar a ver qué más toca bueno acá toca rich creo en rich me hubiese servido me parece rich 2 me hubiese servido bastante pero bueno y no se quedó nada del prodigio bien no sé cómo es ese el nombre pero es una de las mejores que me hubiera con y me toca strong miren todas las que había ahí podría haber ido un poquito más adelante últimas pasivas que le doy y nada y mira la cerca que nos quedó del blessing ok en mi cuenta principal tengo a luffy el crafteable con blessing doble porque lo ocupé de la máquina tactical 1 últimas pasivas eh últimas esta y cinco pasivas más bueno le damos la última cinco pasivas y ya está porque no se me están yendo muy rápido a las pasivas y no las quiero desperdiciar ese estómico muy servido ok se imaginan que le toque no sé de estas son negras no sé cuáles son no sé el nombre y mercenario hechicero 3 me sirve me sirve me sirve me sirve listo perfecto nos vamos con esto hechicero 3 350 m me sirve bastante la equipamos y listo miren ahora nos lloró mucho más con esto con un clic solo lo mato eh bueno gente me voy a poner a hacer las misiones de las próximas islas y cuando tengamos un poco más de dinero quizás que tiremos eh nos pongamos a tirar en una isla para ya tener eh que nos toquen los míticos y poder craftear nuestro primer personaje gente les juro que nunca se me hizo tan fácil completar una misión de una isla se lo juro estuve literalmente cinco minutos y yo las completé me imagino con las siguientes supongo que van a ser igual de fáciles antes de llegar a los últimos que están en la historia pero bueno ahora sí y 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 strong 3d pasiva esto ya directamente se va para lógicamente se va para las tropas literalmente es mi primer secreto de todas las me faltas mi primer secreto yo andando en busca de de alma y me toca un secreto bueno ya sabemos ya podemos ver tranquilamente pero vamos a buscar el tercer mítico y ahí sí que yo creo que ya terminamos el vídeo gente tenemos al personaje acá lo tenemos gente y acá lo tienen acá lo tienen máximo máximo giro bueno que vamos a hacer ahora antes de despedir vamos a tirar a hacer tiradas vamos a venir a empty y bueno primero que a veces están bloqueados porque si no podríamos estar en un grave problema si están bloqueados perfecto creo que tengo el auto gel entonces lo desactivamos y listo bien vamos a tirar vamos a gastarnos los ese se gasta muy rápido pero no sé cualquier cosa me sirve para darle de comer gente seguro que para los próximos vídeos para el próximo capítulo ya lo tenga emparejados al nivel de que tengo las islas para allá estar más o menos ahí y bueno bien pero ya vamos a equipa todo a este le damos a comer lo subo a nivel 91 de una y ya pega miren ya pega ya es de los que más pega gente ya es de los que más pega miren ya entra en el equipe ya entra en el equipe con nivel 91 este es el craft nunca nunca tuve este craft la verdad es que tranquilamente nos podemos formar esto y seguir tirando pero bueno gente lógicamente fuera de cámara voy a estar tirando y voy a estar subiendo por ahí de nivel para el próximo vídeo ya saben déjenmelo en los comentarios si quieren que siga trayendo esta serie apóyenla y así que nada próximo vídeo estando en curso de high subiendo ya tenemos a equipado ya vamos a equipar al craft y al secreto y así que nada gente si es el gusto este vídeo no olviden suscribirse darle like cortivo del mundo y decir adiós